Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos os voy a dejar con una partida muy pero que muy top En el nuevo evento Legacy Que la verdad es que metemos unos tiritos bastante bastante frescos Y como digo una partida de locos Pero antes de pasar con la partida os tengo que decir una cosa Y es que bueno si dejáis un like y una suscripción se agradece muchísimo Y me motiváis a mi a seguir subiendo más contenido de 06 al canal Y si activáis la campanita y aquí estáis que es totalmente gratis Para que os llegue la notificación de la gran mayoría de los vídeos que suba Pues la verdad que bastante bastante nice ¿no? Pero bueno antes de pasar con la partida tengo que deciros una cosa Y es que os tengo que enseñar un nuevo sistema que se va a implementar en R6 dentro de muy poquito Y bueno se llama la reputación Para la gente que no conozca este sistema consiste en reconocer Reconoce nuestras estadísticas, lo que hacemos en todas las partidas Y nos posiciona en varios apartados Reconoce si somos jugadores tóxicos, reconoce si somos jugadores neutrales O jugadores positivos, jugadores que como digo son buena gente Un sistema que nos penalizará por así decirlo Si matamos a un compañero o quitamos ADS, rompemos ADS, rompemos Alambres, dispositivos aliados Nos bajará esa reputación y nos ganaremos en un futuro, un futuro baneo Porque si en este caso estas actitudes malas que vayamos teniendo se van a ir acumulando Hasta un futuro baneo que nos darán de 7 días, un mes, dos meses o lo que sea Lo mismo pasaría en este caso si tenemos una buena actitud y somos buenos jugadores Nos darán futuras recompensas que en este caso todavía no se han especificado Cuáles van a ser pero supongo que serán skins, uniformes, amuletos A final de una temporada Y digamos que este sistema ya estaba dentro del juego Implementado dentro del juego pero de una manera secreta Este sistema ya estaba en el juego, es de la operación Shifting Type Y como digo hoy hace dos días lo han hecho ya oficial Y han dicho que no estará disponible hasta la temporada siguiente Así que chavales dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido Que opináis al respecto de esto En que posición vais a estar vosotros como jugadores Unos tóxicos de mierda, unos jugadores normalitos Yo creo que estaré ahí O unos jugadores ejemplares que nunca han tenido problemas con nadie Amigos y amigas perdón por la chapa Pero la verdad que es una cosa que puse por Twitter Y muchos de vosotros me dijiste eso que es, eso que es Pablo Y bueno aquí lo tenéis amigos Así que nada como bien he dicho un like, una suscripción se agradece Y ahora si que si disfrutar de la partida Vamos allá, let's go Vale gente vamos a darle caña que ya esto empieza Y al segundo ya se está matando por el tema De los, de los Spampik y demás Vamos a ver que tal Le he hecho un, venga va Que os ha parecido gente Que os ha parecido el nuevo sistema de este de reputación Tío Que os ha chantado Perfecto, me encanta Vale tío Vale tío Casi me mato tío Pero bueno Impresionante Aquí la peña no se, no se corta ¿Sabes? Perfecto Pues voy a rotar tío Me da igual Literal Que os ha parecido el sistema de este de reputación Chavales A mi lo que más me ha llamado la atención y demás En lo del tema de las recompensas Que puedan Que puedan llegar a haber recompensas La verdad que Eso es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo Y como digo son cosas que la verdad Que molan bastante Y que deberían de estar en el juego ya Ya puestas La verdad que a mi me mola Tío me mola Sinceramente que Si eres ya buen jugador Y yo hace mucho jugué contigo en una partida grande Si eres bueno en un jugador Yo ya me leo ¿Sabes? Leo El chat Y yo ya me rayo Si eres bueno Te comportas bien en las partidas y demás Es como ¿Sabes? Tipo Nadie te ha preguntado Es como Lo voy a mutear porque te lo juro que me distraigo muchísimo Lo voy a mutear a los de mi equipo también tío Porque es lo que te digo Me rayo ¿Sabes? Si mejoras O vas mejorando Tu actitud como jugador Te van a ir dando recompensas ¿Sabes? Entonces eso es lo que mola tío No sé, veremos a ver como sale al final tío No sé Veremos a ver que tal tú Vamos allá Lechco Pues nosotros aquí de chill Jugando una partida en el nuevo evento Vamos a ver que tal El evento legacy tú Con esta UMP Con Mirilla Aco Impresionante Esto que nunca ha estado Y se la han puesto Bueno porque han Yo que sé Le han puesto por la cara La verdad Porque les ha entrado la gana de ponerla Pero bueno Vamos a ver que tal tú Lechco Vamos allá Ya sabéis que bueno Un like y una suscripción amigos Se agradece muchísimo Aunque ya lo haya comentado Lo digo otra vez Que como digo Es totalmente free La verdad que a mí me va a ver Ya es un montón ¿No? Vamos a hacer Spawn Pick Si me matan pues vale Aunque no me la voy a jugar mucho Voy a hacer Prefer Y si me llevo a alguno Mejor ¿No? Y ya está Ok Vale Vale Era un escudo Nos hemos quedado mirándonos La verdad Era bastante Improbable ¿No? Matar a A ese Bleach ahí Pero bueno Vamos a ver que tal tú Vas a aguantarle Vas a aguantarle Arriba están nuestros compañeros Ok Atrás tengo al Smoke Vale Ok Tengo C4 Tengo C4 Amigos Vas a aguantarlo Igualmente Aunque creo que El Bleach ha muerto Vamos a verlo Creo que si ha muerto Si ha muerto Si ha muerto Definitivamente ha muerto Vale Tengo una persona aquí A saber si la podemos matar Eh no Ya se ha ido Ah bueno Y arriba de eso No se puede romper Impresionante Y eso se puede romper Es que en el mapa de avión Yo no sé ya Ni lo que se puede romper De nuevo ¿Sabes? Vale Tengo a otro Le he fallado No Le fallé Le fallé La verdad Bueno no pasa nada No pasa nada Porque mis compañeros Supongo que se la harán Vamos a verle Al Bandit con la MP7 Con la ACO Estoy Que todavía no me creo Que este señor Con la ACO En 2020 En el juego normal Esto es impresionante La verdad 2020 Cada vez me sorprende más Es un side bandit Y asco humo ¿Sabes? Es que es una locura Esto tío Es una locura Y aún así Le han faltado cosas Por meter Les han faltado cosas Por meter Que al final No van a meter Vale Ya lo han dicho Ya lo han confirmado Un desarrollador Ya ha dicho Que ya no van a meter O ya no van a cambiar Este evento Impresionante La verdad Que ya no van a cambiar Este evento Este pavo Que en niveles Ah bueno Es un platino 3 Vale No se Se movía raro Y digo tío No se La verdad Un desarrollador Que ha hecho Todo esto y demás Bueno Que trabaja para Obi Y demás Ha dicho Que ya no van a hacer Más cambios Supongo que este evento En teoría Ha sido un evento Improvisado Más que nada Porque Aunque si Ya se filtró En su día Ya tenían La idea hecha Este evento O O se filtró Otro Mucho antes Que iba a ser De bolas de nieve Vale Para navidad Así que bueno El tema Del evento Ese de bolas de nieve Y demás Pues no se sabe Cuando acabará Veniendo O si Vendría al final Aunque también Tengo una cosa Sabiendo Como es Ubi Y como es Ubi Con las cosas Y demás Que cuando hace algo Siempre Lo publica Lo saca O lo pone disponible Tipo Ninguna vez Han empezado a hacer algo O por lo que se sabe Han empezado a hacer algo Y no ha acabado Saliendo Pero bueno Todo No se La verdad No se sabe No se sabe Que va a pasar Con el evento Este de la nieve Pero bueno Vamos allá Con la ronda Vale Vale gente Pues ya estaríamos Por aquí Vamos a llevar cuidado Con el tema Del spawn pick Que esta gente Pues la verdad Que son un poco Traviosos Ok Míralo Ahí el primero Vale Ahí sale el primero Vamos a ver La puerta esta Ok Vamos a ver Si sale de nuevo Ok Al final Al final Se la lleva Chavales No os preocupéis Que al final Se la lleva Le hemos tocado Un poco Buena Bueno Que me sigue saliendo Esto es impresionante Esto es impresionante Chicos Vale Vamos a dronear Ahí arriba Llega al drone Perfecto Vale Pues vas a subir Vas a subir En teoría No hay nadie Vale Tenemos una persona Que no está aguantando Vale Ok Vamos a aguantarla Vamos a quitarle Eso Vale Vale Que me ha muerto Eso Un pavo en mi izquierda Tenía un pavo a mi izquierda Tú Que coño Está muy tocado Tío Está muy tocado Tío Ah El kaskan El kaskan Literalmente Está un hit Bro Lo más seguro Que este pavo Sea una smurf Se mueve Se mueve bien El pavo Realmente De aim Bueno un poco Tal Se puede mover bien Pero bueno Un poco Lo quise Pero bueno Confío Igualmente Vamos Confío en ti amigo Tienes una as Y con algo Literalmente De Jesús Ahora mismo Bueno Vale No me acordaba Que se podía hacer Eso en el mapa De avión Lo siento La verdad Vas a tener Un pavo ahí Esperándote Se complica Lo tiene detrás Buena Buena No hay chavales Pues espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Os agradece muchísimo Como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Con más vídeos En el canal Tenéis hoy contenido Y del bueno Además Un placer Como siempre Nos vemos En la siguiente Y en el siguiente Vídeo Directo Nos vemos Gente Un placer Adiós Chao